Aclarar algunos puntos, como por ejemplo, Pamela Franco cuenta en una entrevista de que llegaste a amenazar a Cristian Domínguez en un viaje a Chimbote que hace ella con su pareja. ¿Qué tienes que decir algo de eso? No estamos hablando de un flirteo. Te voy a responder. Entonces no se dio esa conversación con Cristian Domínguez. Ante esas amenazas, ante esas amenazas, ante esas amenazas te voy a contar algo. Cristian Cueva niega totalmente haber extorsionado a Cristian Domínguez y otra de sus más y mentiras, o en todo caso lo está negando todo, aquí con el video.